Comenzamos el desarrollo de las noticias y hablamos de coronavirus. Este viernes el Ministerio de Salud de la Nación reportó 5 muertes y 2.618 contagios de coronavirus en la provincia de Chaco. La mayoría de ellos adjudicados a la variante Omicron, causante de la tercera ola de infecciones. Mientras que a nivel nacional la cartera sanitaria confirmó 139.853 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Marcando un nuevo récord diario desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Además hubo 96 muertos. Durante esta semana se registró una acumulación total de 980.000 contagios. Se consideran casos activos a 936.382 personas. Y hay un total de recuperados de poco más de 5.800.000.